No se recuerda en México una masacre tan horrible de sus propios ciudadanos como la masacre de Iguala. A los mexicanos les cuesta despertar de esta terrible pesadilla, de este acto siniestro y macabro y sin explicación. Las últimas horas han sido espeluznantes, agotadoras, sobre todo para los padres de los normalistas desaparecidos. Así que en este programa develaremos los dramáticos hechos que concluyeron con espeluznantes confesiones. Los padres habían sido citados para una reunión esta mañana por el gobierno de Peña Nieto en Chilpancingo. Fue una misteriosa e inesperada reunión. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos iban entrando en fila al hangar del aeropuerto de Chilpancingo, tras arribar en varios autobuses. Habían sido convocados urgentemente por el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien había llegado en helicóptero al lugar. ¡Niño lo queremos! Los padres temían que se hiciera realidad el fuerte rumor que empezó a circular, que el gobierno anunciaría que los estudiantes estaban muertos. La reunión duró poco más de una hora. Más tarde se supo la verdad. Jesús Murillo Karam les informó la aparición de seis bolsas con restos humanos y cenizas encontradas cerca del lugar donde fueron vistos por última vez el 26 de septiembre pasado. El hallazgo se produjo después de la confesión de dos delincuentes que condujeron a la policía hasta la ribera del río Cocula. La noticia no calmó los ánimos, al contrario aumentó la tensión. En los próximos días se esperan más acciones de protesta en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para cierre de edición, Eda Sentíez.